La herramienta de selección difusa, también llamada varita mágica, es la que aparece en cuarto lugar en la parte superior de la caja de herramientas. Precisamente el icono es como una varita mágica. Sirve para seleccionar áreas de color similar. Comienza seleccionando el lugar en donde se hace clic y expande seleccionando los píxeles continuos cuyos colores sean similares al píxel inicial. Selecciona los colores similares al píxel en el que hago clic. La selección se está añadiendo unas a otras porque está así seleccionada en opciones de herramientas de varita mágica. Voy a deseleccionar. Se puede controlar el rango de similitud arrastrando el ratón hacia abajo o la derecha. Es decir, si hago clic sin más, selecciona unos píxeles. Pero si hago clic y arrastro va ampliando el rango de la selección a los píxeles similares. No obstante, debo de tener cuidado porque ya está seleccionando zonas que no quiero. Solo pretendo seleccionar el cielo. Pincho arrastro hasta que seleccione exclusivamente el cielo. Obviamente cuando empleemos esta herramienta es importante escoger el punto inicial que sea apropiado, ya que si seleccionamos un mal punto, probablemente obtendremos una selección muy diferente a la que esperamos. En opciones de herramienta, voy a deseleccionar. En opciones de herramienta de la selección difusa podemos controlar el umbral. Una cifra demasiado alta puede provocar que la selección no sea la deseada. Yo quiero seleccionar el cielo y con un umbral muy elevado me selecciona, aparte del cielo, trozos de esta construcción. Con una cifra muy baja, tampoco selecciono lo que deseo. La casilla de verificación, seleccionar las áreas transparentes, sirve para seleccionar, en el caso de que haya transparencia en la imagen, también las zonas transparentes. La herramienta de selección por color, que es el quinto icono de la barra de herramientas, selecciona áreas de imagen de color similar. Tiene un gran parecido a la herramienta varita mágica, pero la principal diferencia es que la varita mágica selecciona regiones contiguas, con todas las partes conectadas desde el punto inicial. Es decir, que todos los píxeles que están conectados, están conectados con el punto inicial, con el píxel inicial. Mientras que la herramienta de selección por color, lo que hace es seleccionar los píxeles con un color suficientemente similar al píxel sobre el que se ha hecho clic, independientemente del lugar donde se encuentre en la imagen. Es decir, que al hacer clic sobre este píxel, selecciona los que están de un color muy similar, aunque se encuentren en otra zona de la pantalla. Voy a deseleccionar, si aumento el umbral a una cifra mayor, puedo ir calculando qué valor sería adecuado para elegir la zona que pretendo. ¡Suscríbete al canal!